Nia Khalifa se descuida y casi muestra un pezón. No, pero yo vi un video donde se descuida y se la culinan como tres. ¡Cielos, qué macizo! ¿Cómo es, niño? A mí me gusta Manuel. ¿Cómo Manuel? Que hay que ser responsables, Fernanda, el bullying está tremendo en las escuelas, hay que prevenir. ¿Por? ¿Cómo Manuel? ¡Manuel, Manuel, agárrame el chile y juega con él! Ah, ok, ¿Nicolás? ¿En serio? Estás jugando, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo Nicolás? Colás, Colás, Colás y Nicolás, pruebas mi chile y ya te vas. Lorenzo. Lorenzo, 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 pinche menso. Ese yo nunca lo había escuchado. Pues tú no, pero ¿él cuántas veces crees que lo va a escuchar en su vida? Todos los días. Emiliano. Mi pito en tu mano. José. Mi pito en tu pie. Francisco. Mi pito en tu asterisco. Antonio. Tu culo es un demonio. Guillermo. Guillermo, tu culo de termo, porque me lo mantiene calientito. Víctor, ese ya te lo estás inventando, por favor. ¿Cómo me está inventando? Es que parece que tú no fuiste a la primaria. Mauricio. Mauricio, mi chile es tu vicio. Te pongo de chivito al precipicio. Con mi pito te desquicio. Ok, ya. A ver. Herculano. Bueno. Ojalá alguien me sorprenda con un ramo de rosas en mi casa. Ahora sí, este güey sí lo tiene que ver. Ah, no mames que eso. Pienche gatito, ¿está cagado? ¿Qué onda, mi hijo? ¿Cómo andas? Malpa. Mi mejor amigo ahora anda con mi novia y me corrieron de la escuela. No, pues está cabrón. Échale ganas, mijo. Tú puedes. Eso es parte de Crecer, Timmy. Eso es todo, choche. Ánimo. Te llamo Juan. Échale Juan. Échale Juan. Échale Juan. Échale choche. Chingas a tu madre. Échale Juan. Te llamo Juan. Échale Juan. Con todo. Actúas en forma extraña últimamente. ¿Cierra el refri? ¿Para qué le cierro si voy a volver a meterlo? O sea, voy a tener que abrir y cerrar otra vez. Es como cuando cagas. O sea, ¿para qué te limpias si vas a volver a cagar? Tú no lo haces. ¿Eh? ¿No lo haces? Bien. Diablo, señorita. Hola, soy Fernando y tengo TQEPDMCS. O mejor dicho, tengo que estar pendiente de mi cara siempre. Verán, todo lo que no digo con la boca, lo digo con la cara. Cuando alguien está tratando de ser gracioso y está fallando bien feo. Cuando contrato a un tutor, va a mi casa y le entiendo menos que al profesor. De hecho, la vez pasada estaba en la casa de un amigo y la mamá nos dice para ir a almorzar. Me da el plato y esta gente no me ha dado de comer desde hace 10 horas. Por lo que cuando veo que almorzaremos una rebanada de pan, mi cara se desata. Fer, enfócate, controla esa cara. Y luego veo el vaso de agua y noto que estás mal fregado. Lo que lo admito, me descompensa. Tomo esa vaina y la bendita agua sabe R.A. R.A. Rara. Uno trata de simular, pero esta gente la pone dura. Pero yo soy berraco y logro disimular bien. Seguramente no se dieron cuenta. Soy un crack. Ay, ahí viene una troca bien mamalona. Me voy a empinar así a ver si se me quedan viendo. Ay, hombre. Ay, está tan guapo el muchacho de la trocona, mamalona. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. ¿Viste al vaco que está allá, güey? Me está haciendo ojitos, güey. Velo, velo, velo. Güey, ¿verdad que sí? Güey, ahorita voy a ir con él, güey. Me lo voy a cotorrear. Ay, güey, yo sin pedos me lo cojo. Güey, ¿nos amos? Güey, vámonos, por favor, güey. ¡Adoro los finales felices! Señorita, deténgase ahí. ¿Están borrachas? No. A ver, póngase cuatro. ¡Ya, fifí, abajo! Pues... ¿Vas a pegarse o no? Si me gusta, hijo de tu puta madre. Chumorro porrano, madrigo, güey. ¿Vas a pegarse o no? Me vale, puta verga, eh. Guacha, guacha. ¡Oh! ¿Vas a pegarse o no, hijo de tu puta madre? ¡A mí me vale verga! ¡Oh, shit! ¿Vas a pegarse o no? ¡Oh, shit! ¿Por qué? ¡Siembrame, pues! ¡Siembrame! ¡Abas a carro! ¡Ven, que pasa, que pasa! ¡Siembra! ¡Todos se murieron! ¡Fin! ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Ay! Yo ahorita que le pregunto a esta peladita, yo de qué hablo con ella. ¡Ay, ya sé! ¡Ay, venga! ¿A usted ya le salen pelos en la cuca? ¿No? ¡Ay! ¿Quiere ver los míos? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Man, I have to do this! ¡Araight, slamme acá! ¡Oh! ¡What! ¡What the fuck! ¡Loco! ¡Dime! ¡Pásame la respuesta, por favor! ¡Qué Dios nos ayude, porque yo no estudié! Oye, ojalá y tú repruebes, oíste, ojalá y tú repruebes, tú me quieres ver mal. Tú de seguro la tienes, la respuesta. Que yo no la tengo. Oíste, y que mi mejor amigo. Me duele, me duele, me quema, me lastima. ¡Ajá! ¡Anda, el día, che! ¡Ahora! ¡Joder, no puedo salir! ¡Me cagulo! ¿Me está aquí? ¡Güey, quién es? ¡Güey, güey, güey! ¡Soy yo, loco! ¡Soy yo! ¡Ah, ah! ¡Tranquilo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Y viene con Diego? ¿Con cuál Diego? El TikTok. ¡Eh! ¡Güey! ¡Que no entre! ¡Ey! ¡Que no entre! 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 ¡Padre nuestro que estás en los cielos santificados! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Hijo de tú! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Señor, ¿qué pasó aquí? ¡No valió verga, no estás viendo, pues! ¡Eh! ¡Tú! En el estado te van a decir que ahora todo cambió. ¡Hijo de puta! ¡Toy feo! ¡Cui! ¡Oye, viejo! ¡Aleja esa cosa de aquí! ¡Hay niños presentes! ¡Hm!